Hola. Hoy, la energía renovable, más que nunca, es crítica. Por esta razón, el evento de la Europa de Bilbao será uno de los eventos más importantes este año. Grupo Álava estará presente y mostrará cómo podemos ayudar a la industria. Si están planeando visitar este evento, creo que debemos nos encontrar. Porque podemos mostrarles cómo puedes mejorar la performance de tu farmada. También, por ejemplo, puedes aprender cómo digitalizar todo tu proceso de mantenimiento. Pero es más. Puedes ver cuánto es seguro usando el mantenimiento inteligente. Todas nuestras soluciones son orientadas para mejorar la vida de tus asuntos. No importa si estamos hablando de los asuntos eólicos, los asuntos, los asuntos o los asuntos. Te encuentro en el próximo evento de Win Europe. ¡Hace un buen día y prospero! ¡Adiós!